Hola y bienvenidos a la consulta de la semana. Todos los días se comunican con nosotros para plantearnos alguna situación a resolver en diferentes procesos migratorios. Con mucho gusto y profesionalismo se ofrecen asesorías jurídicas con un análisis a profundidad para identificar el problema y buscar la ruta hacia una posible solución. Y esto es nuestra consulta de la semana. Y vámonos con nuestro consultor reglamentado por inmigración canadiense. Háblanos de los detalles de esta consulta. Bueno, resulta que como verán en las imágenes, la persona llegó aquí a Canadá junto con su esposo. Ellos venían como estudiantes internacionales y pues tenían que tener un permiso vigente. Este permiso vigente fue emitido del 11 de agosto del 2019 y pues el oficial se lo dio hasta el 20 de enero de 2020. Significa que pues cuando vinieron a hacernos nuestra consulta, pues dijimos, señor, eso no puede ser realmente válido porque su permiso de su esposo está el 2021. En esta consulta pues nos tomó solamente hacer unas verificaciones anti-inmigración canadá. Le colaboramos, le ayudamos al cliente a verificar eso con Inmigración Canadá. ¿Y cuál fue la obtención? Finalmente tuvimos que el permiso le fue otorgado hasta el 2021. Si no nos hubieran consultado, a lo mejor hubieran tenido que hacer otras trámites, enviaron una aplicación, etcétera. Pero gracias a la representación que uno cuando habla de inmigración, uno se identifica como representante legal. Le dijimos, señora, el oficial, la primera reacción fue, no, pues es que fue el oficial que determina la entrada. Estoy de acuerdo, lo determina, pero es un acompañante y un cónyuge que acompaña el principal, pues tiene que darle la extensión al mismo tiempo. Entonces fue lo que ese argumento dijo, ok, claramente vimos que fue un error del oficial cuando entró a la frontera, que en vez de poner el 2020, en vez de 2021, puso el 2020. Bueno, y esto fue un feliz término para una consulta que llegaron con otros, unos clientes que estaban preocupados por la extensión de su permiso de trabajo. Así es, esta es nuestra consulta de la semana gracias a nuestro consultor reglamentado por Inmigración Canadiense, Jesús Hernández.